Buenas tardes, en la materia de matemáticas nos asignaron a hacer un eco proyecto, el cual yo hice este con mi creatividad. Por la pandemia sabemos que estamos pasando problemas económicos, de salud, etc. Entonces muchos no nos encontramos con la posibilidad de hacer algo grande. Entonces esto es un buen proyecto con materiales que se encuentran en casa, son reutilizables, que ayudan al medio ambiente, ya que la llanta estaba abandonada, haciendo estorbo quizás, y yo la utilicé para algo bueno. Este es mi eco proyecto con cosas que utilicé una llanta, pintura, el playbook que tiene abajo, tierra, flores y agua para que las flores estén vivas. Esto es algo muy sencillo que no me tomó demasiado tiempo y es muy fácil, se ve muy bonito, y esto puede adornar tu jardín, tu casa, etc. A continuación les enseñaré los pasos y les explicaré a qué nos puede ayudar esto al medio ambiente. Gracias. Como primer paso busqué una llanta vieja, le tomé las medidas correctas para cortarlo, le di la vuelta a la llanta y empecé a cortar la llanta hasta conseguir esta forma. Cuando ya estaba cortada empecé a pintar mi llanta al diseño que yo quería. Cuando ya la había pintado la dejé secar por un buen rato, busqué un pedazo de madera para poner abajo, lo corté al tamaño de mi macetero para que la tierra ya no pueda salirse, fui a buscar tierra, eché la tierra en mi macetero y empecé a apelmazar la tierra para luego ya poder sembrar mis flores reutilizadas que estaban perdidas. Las regué para darles vida y así como pude tener mi eco proyecto con cosas reutilizables que estaban abandonadas y así logré hacer un macetero bonito, sencillo, que puedes utilizarlo para tenerlo en tu casa y ayudas al medio ambiente a que todos los materiales reutilizables que use no estén haciendo más basura. Es importante que desde jóvenes aprendamos a cuidar nuestro planeta, a cuidar el medio ambiente, hay tanta contaminación hoy en día y qué mejor cuidándola que utilizando cosas reutilizables que no estaban sirviendo para nada y tú convertirlas en algo lindo para tu hogar.